¿Sabía que en el departamento del Magdalena tres de cada cinco personas no tienen suficientes ingresos para comer bien, pagar arriendo y servicios públicos en sus hogares? Este preocupante panorama y otros datos fueron expuestos por el director general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en la Universidad del Magdalena. Tres de cada cinco personas que trabajan en Santa Marta estén enfrentando un empleo informal que hoy en día, como lo vimos en las cifras, en Santa Marta no está permitiendo un ingreso sin ajustar por inflación que sea superior al que se generaba en 2019. Esta conferencia, que se desarrolló en la segunda sesión de la Cátedra Abierta Rafael Celedón, también presentó la calidad de vida y el acceso al mercado laboral con índices negativos en Santa Marta y Magdalena, donde mujeres y jóvenes son los más afectados. El tema de alimentos, el tema de arriendo y el tema de energía eléctrica fueron los elementos o las actividades que más impulsaron el crecimiento de los precios en la ciudad de Santa Marta. Están en situación de pobreza monetaria, es decir, que sus ingresos no son lo suficientemente altos para poder adquirir una canasta alimentaria de arriendo y de servicios públicos domiciliarios. Estos espacios de disertación generados por Uni Magdalena, donde participan miembros de la comunidad académica y ciudadanía en general, buscan promover la apropiación de datos para la toma de decisiones en su compromiso social con el territorio. Como programas como Santa Marta como vamos y la universidad, a través de esta información que es nacional y que es objetiva y que es oficial, trabajamos en pro de buscar salidas para estos temas en la ciudad. Es un espacio propicio para la discusión académica, para reflexionar sobre estos datos que las ciencias económicas, en este caso, ponen a disposición de quienes estamos al servicio de lo público para tomar decisiones basadas en evidencia, precisamente. Son espacios importantes porque permiten fortalecer los procesos educativos y que no solo sea la teoría en los salones de clases, sino también llevar a la práctica todo ese aprendizaje. Aún más incluyente e innovadora.